Hola chicos, bienvenidos a mi postre, un beso de juego Y a... Mi amigo me dió, se llama Umberpen Ok chicos, creo que voy a usar mi... Te cago, sí, ok, control, sí, ok, bien Vamos a ir a... A... La siguiente habitación, creo A... A... Sí... Sí... Ok... Vamos a... Eh... Eh... O... 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 Qué carajo... ¿Qué quieren decir con puto? U... 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 Mata... Qué carajo? Opa, no, síncos, ¡Zacabá el exploder! Opa, no, síncos, qué carajo! U... U... Hola chicos, bienvenidos de vuelta a Undertain Y hoy chicos, voy a continuar de donde nos dejamos Que carajo, la rana explotó chicos La rana se llamaba puto, este juego es muy raro chicos Ok, así que vamos a continuar abajo Oh por dios, esto es amarillo, amarillo nido Oh, maldado, maldado el juego, oh gracias a dios Chicos, esto es bueno, esto es bueno Ahora vamos acá abajo, vamos, vamos La música es tan grande chicos, que demonios están escuchando esto Ok chicos, vamos a continuar, yo creo que me de los pantalones Ok, vamos a... vamos a ir aquí y... Uh, ahí... ¿Qué es esta cosa azul? Eso no... ¿Qué? ¿Qué? ¿La madura? Uh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso es nuevo? ¿Eso? Chicos Chicos, déjame abajo en los comentarios Me voy a matar, no jodas, pero me voy a matar No jodas Carajo Exploto de nuevo chicos, que demonios Chic... Chicos, gané otro dólar, soy rico Chicos, tengo 2 dólares ahora Ok, continuemos por... Acá Vamos acá abajo Ah... Otro guardado Río Esta área se llama... Río Ese es un nombre muy creativo Toby Fox, mi amigo Estoy muy orgulloso de ti Ok, así que... Vamos por acá y... Vean, vean lo que es lo que sigue Oh, esa es una entera tevedosa Que, que, que... ¿Mujer pescado? Oh, Dios santo chicos Yo... Yo... Me voy a matar Chicos... La mujer pescado es de todo Chicos... Chicos... Oh, por Dios... No... Son unas máquinas de cine... Oh, oh... ¿Qué, qué? Oh, oh... Oh, oh... Oh, por Dios chicos... ¿Qué carajos? ¡Mujer pescado de mi vida! No puedo, no... Es imatable No matar Oh... ¿Qué? ¡Jajj! ¡Hola chicos! Bienvenidos, de vuelta a un hotel Hoy vamos a pelear con la mujer pescado Vamos a acabar esto La última vez fui hospitalizado seis meses, gracias al pescado Me caí de la silla y me dio un paro cardíaco No sé de cómo, pero pasó Así que, vamos a mantener a la mujer pescado Voy a vender en seis meses Vamos a ir a la entrada tenebrosa de nuevo, chicos ¡Mujer pescado, albita maraja! ¡Voy a matarte, el maestro magnitario! ¡Tan solo tenía que matar! Ok, vamos, vamos Solo continuemos, chicos Tan, tan, tan solo continuemos Así que vamos por aquí ¡McDonalds! ¡Oh, por la chu! Ok, no es cierto, chicos, tuve que Ok, vamos Por acá Hay una llave Ok ¿Qué? ¿Avió? ¿Avión? ¡Oh, boy! Chicos, ya no puedo más con esto Tene, tene, yo Máñame la última vez que nos matamos Yo no puedo Tengo, yo Tengo que matar ¡Me siento, chica! ¿Qué? ¡Puta madre! ¡Explotó! ¡Y más grande esta vez, chicos! Además, me da miedo a otro duelo Soy rico de nuevo Tengo como cinco dólares ahora Ok, vamos Vamos a encontrar la... Eso no es una llave Eh... ¿Cuántos? Dos, dos, dos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? Esperen Dos... Dos... ¿Qué? ¡Ahhh! Ok, chicos Lo hicimos Va Ok, va Un momento, no se necesita, ya ven Ok, vamos Vamos ya, chicos Ok, vamos por aquí Ah, finalmente, la puerta está abierta ¿Cómo qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Eso es un pipi? No tengo idea que dice eso Ok, vamos por aquí, chicos Wow, esto Tony Fox, hermano Esta música es muy Tonta para este juego Este juego debe tener pistolas Yo sugiero que tienes Tienes que ponerle pistolas al juego Ok, sí, ok, Tony Considera mi sugerencia Ok, bien ¿Qué? Tienes que ponerle pistolas al juego Tienes que ponerle pistolas al juego Tienes que ponerle pistolas al juego ¿Qué estás haciendo? Tienes que arreglar esto, ¿ok? Y yo sugiero Que pongas Ah No sé, he ganado música Están chorrando mejor Ok, Tony ¿Qué? No hay nada aquí Ok, vamos Vamos por aquí, entonces A ver, si no, chicos ¿Qué es eso? ¿Qué? Espera, tengo que ¿Qué? Ok, vamos para No me vamos No me vamos No me vamos No me vamos ¿Por qué estoy haciendo eso? ¡Ya me la puta! No puedo creer que Tony no me haga algo de ese modo Tan solo matémoslo No me voy a hacer para aquí Espera, 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 espera Tony, Tony Escucha, escucha Tony, por si no es que el animal ya mora cada vez Esto es basura, ¿ok? ¿Tú quieres dar una... Ok, vamos Ahora Esto está abierto ¿Qué? ¿Qué? A ver tu juego, Tony Ok, chicos Lamento el corte Ah El gobierno me interrogó Fui secuestrado Me lamento, chicos Voy a volver a honderte Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué? Espera ¿Qué? Eh... Tony, fos, anhela tu juego Chicos, conseguí otro dólar Soy el puto amo No, espera No, corta eso Chicos, conseguí otro dólar Soy rico Chicos Tengo dos dólares ahora ¿Se dan cuenta de esto? ¿Ok? ¿Tan solo tenía que matar? ¡Aaah! ¡La madre! ¡Sí! Tan solo continuemos, chicos Tan... Tan solo continuemos Así que vamos por aquí ¡Mcdonalds! ¡Oh, por la chucha, chicos! Voy a encontrar a ese robot Eh... Tommy Fox, arregla tu juego ¿Qué? Esto es estúpido Tommy, apestas haciendo videojuegos Tienes que hacerlo mejor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Error Action number one Off-step event for off-hit Off-hit robot event Dos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta basura? Ni un brillo este juego Ni un brillo Arena tu juego, Tommy Arena ¿Qué? ¿La voz mejor? ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por... No sé No tengo idea de cómo continuar esto No lo sé ¡Oh, por... ¡Oh, Dios santo, chicos! ¿Es ese un puto ascensor? ¡Oh, por Dios! Hola, chicos Sigan bienvenidos a mi playtruck de este juego Y hoy... Hola, chicos Bienvenidos a mi playtruck de... ¡Ah! 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 Ok, chicos No hice Eh... Continuemos por la izquier... Hola, chicos Bienvenidos a mis playtruck de este juego ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! Hola, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, chicos! He vuelto de la pibatumba Y hoy vamos a jugar a este juego que mi amigo me envió Se llama Diltaroon Y hoy... Hola chicos, hola chicos Bienvenidos a mi playthrough de este juego que mi amigo me envió Se llama Diltaroon Chicos Yo... Yo soy... El... El papá Mi hijo murió jugando este juego Y ahora voy a vengarlo Undertale Hola chicos, recuerden darle like y suscribirse para más contenido de Undertale Hola chicos, bienvenidos de vuelta a mi playthrough de este juego Undertale Y chicos, deberían matarse ahora mismo Contenido encontrado por puto ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué carajo! Chicos, Tommy Fox estás loco ¡Oh por dios chicos, he muerto! ¿Ah? No estamos consiguiendo dinero con esto Tienes que ser lo mejor Eh... No, 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 no... Yo no hago bien Yo... No... Voy apenas matarte ¡Voy apenas matarte! ¡Voy apenas matarte! Hola chicos, bienvenidos a mi playthrough de este juego. Y hoy chicos estamos jugando un juego hecho por Tommy Fox. Undertale. Así que... Hola chicos, bienvenidos a mi playthrough. Hola chicos, hoy voy a practicar semen en mi Undertale. Hola chicos, bienvenidos a mi... ¿Eso está bien? Eh, ok, vamos para acá abajo. Ok, ahora va. Este diseño apesta chicos. Chicos, miren esta agua. Hay cada vez más... Buen video, soy yo, el bicho... Yo creo que me meen los pantalones. Ok, vamos, vamos a ir por aquí. Wow, ¿qué es esta puerta? Chicos, oh por Dios se ha ido. Hola chicos, fui el renimido de la tumba. Y hoy vamos a jugar... Under... Hola chicos, hoy vamos a jugar Undertale. Y vamos a matar. Vamos a... Vamos a ir a matar. Vamos a ir a matar. Que carajo, qué puta madre... Oh por Dios, oh... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Quien va a ser! Puta madre chicos, oh por Dios... Oh por Dios chicos... Oh 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 oh